Hoy les voy a hacer un story time del peor día de Halloween que he vivido. Me traumó. Primero tienen que saber que para mí el Halloween es algo súper serio desde toda la vida. O sea, para mí, día de Halloween y día de muertos, no mames. Bueno, pues el caso. Yo tenía como unos 10 u 11 años y vivía en uno de estos condominios donde hay muchísimas casas. Entonces todos los vecinos nos pusimos de acuerdo para hacer una fiesta de Halloween. Pero también planeamos que para como los niños chiquitos hubiera como un concurso de disfraces. Entonces yo dije, güey, tengo que ganar esa cosa. Y pues mis amigas y yo estábamos súper emocionadas y dijimos de que, güey, hay que ponernos de acuerdo para que nadie tenga el mismo disfraz, güey. Porque un concurso de disfraces y que haya como el mismo disfraz es como meh. Entonces de que ya todos tenían que decir de que se iban a disfrazar. Y yo dije que pirata. La pinche niña mamona, ya saben, nos dice como yo me voy a disfrazar de salchicha. De salchicha, güey. O sea, qué pedo, güey. ¿Les hago parte 2? Parte 2 de mi peor día de Halloween. Bueno, pues esta niña que les digo que se iba a disfrazar de salchicha. Esa típica niña, güey, que como que siempre quería estar en competencia con uno y uno no sabía ni por qué, güey. Volviendo a la historia, pues ya cada quien dejó su disfraz y ya. Total, que yo le dije a mi mamá que, ma, es que en serio a mí me importa muchísimo esto. O sea, tengo que ganar este concurso. Y mi mamá, súper linda, me dijo que me iba a mandar a hacer mi disfraz. O sea, que alguien lo iba así a coser y me iba a medir y todo el pedo para mi disfraz. Y ella me sentía como que don Michael Kors me iba a diseñar mi disfraz de pirata. Y esta niña seguía en su pedo de que... Yo me voy a disfrazar de salchicha y no solo eso. Mis papás me van a traer mi disfraz de Estados Unidos. Y todos así que sí, sí, a jala chingada. Total, que llegue el día de Halloween. Esta pinche niña hija de la chingada disfrazada de lo mismo que yo. Y no solo ella, toda su familia iba de pirata, güey. Le subo la parte 3 porque... Parte 3 de mi peor día de Halloween. Bueno, o sea, a mí se me cayeron las chichis cuando veo que esta niña va disfrazada de lo mismo que yo. Y no solo ella, toda su familia. O sea, güey, le valió madres, güey. Entonces así que, perenganita, tú nos habías dicho que te ibas a disfrazar de salchicha. Ella de... ¡Ay, chicos! Es que era una sorpresa para todos ustedes. Güey, sorpresa a mis huevos, güey. Entonces ahí estaba yo con mi pinche disfraz tejido en tepito. Y ella con su disfraz hecho en Estados Unidos a la chingada. En el concurso este de disfraces. Ella y yo quedamos como en empate del primer lugar. Entonces los vecinos fue así de que no, pues hay que votar entre todos quien de ellas dos. Y ya saben, su mamá era la típica vieja, güey, chismosa. Que hablaba con todos los pinches vecinos, güey. Y mi mamá era la que siempre estaba trabajando todos los días, todo el día. Entonces ponía el caso. Entonces pues todos querían quedar bien con la mamá de ella. Entonces todos votaron por ella y ella quedó en primer lugar. Y yo me fui a la chingada. Yo al día siguiente de que mamá, nos mudamos de aquí porque aquí vive puro pendejo. Fin... ¡Gracias! ¡Gracias!